Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo y bueno, esta tiene que ver precisamente con una normativa que ha adaptado la FIA porque como sabemos la FIA adapta la normativa para hacer el automovilismo más accesible a los discapacitados y bueno, el máximo organismo internacional ha creído conveniente una actualización en la norma que sea adecuada a los actuales tiempos y bueno, recordemos que por ejemplo Alex Zanardi perdió las piernas luego de un accidente en IndyCar bueno, que en ese momento se llamaba, no, en CART, que recordemos que eso fue en el 2001 y bueno, y recordemos que Alex Zanardi también corrió por un tiempo la Fórmula 1 y bueno, me parece muy bien lo que está haciendo la FIA, que también se está adaptando a los tiempos actuales con respecto a hacer más accesible el automovilismo y los discapacitados y bueno, espero que haya un campeonato exclusivo para personas con este tipo de vida y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, todos vemos, adiós, camifuera, chao